Buenos días, me imagino que hayan visto ya el video que está rodando por ahí, es una foto más bien y la gente está haciendo dúo con esa foto de la mamá de Yadira Pérez esa señora es una represora, Yadira Pérez supuestamente vive aquí en Homestead, pusieron su Facebook ahí y ahí ya lo quitó, evidentemente la señora es una señora de pelo negro que sale en una foto que le tomaron muy bien porque está sin máscara y con su cara descubierta tiene el pelo negro, creo que también está vestida de negra, la señora es una represora, una comunista una chivatona de esa dictadura y una doble moral porque recibe dinero de aquí, tiene una hija aquí en Estados Unidos que estoy segura, segura, segura que le recargue el teléfono, que la mantiene, que la ayuda, que la viste y seguro esa señora ha venido hasta aquí, a este país y tiene tanto descaro y tanta poca moral que va a reprimir a personas que solamente piden libertad en Cuba entonces, yo no conozco a Yadira Pérez, no tengo nada en contra de ella no sé ni quién es, primera vez que la oigo mencionar pero esto es un llamado a todos los Yadira Pérez del exilio donde quiera que se encuentren no apoyen, ni aunque sea su mamá llámense, pónganse la mano en el corazón y no apoyen a esos represores porque si tu madre es represora, si tu padre es represor yo creo que a ti debería darte vergüenza no es tu culpa, no es tu culpa que lo sean pero me parece que debería darte vergüenza entonces, si queremos un poquito de empatía con la gente que quiere la libertad de Cuba porque también esa libertad que están exigiendo esa gente es para que todo el mundo, hasta la mamá de Yadira también sea libre porque la mamá de Yadira va para su casa y se le va la luz y le quitan el agua y se le quedan los tanques vacíos y muchas veces en que Yadira Pérez le mande dinero no tiene nada para comer porque con dinero a veces ni se resuelve entonces vamos a ver si nos damos un respetón y no alimentamos más esa dictadura y a la mamá de Yadira Pérez usted sabe, esto es patria y vida libertad para Cuba y a la mamá de Yadira Pérez